Camarógrafo rastero Con mi lente voy donde quiero Camarógrafo rastero Nos contaron en exclusiva que Guineo Está grabando su último disco, acompáñenme Estoy aparte, no tengo carro Pero Guineo, ¿cómo es que no tienes carro? Diablo, mira lo que trajo el tornado Te tengo la solución Lleva tu carrito de C&G Lleva tu carrito, lleva tu carrito Tu carrito de C&G Lleva tu carrito, lleva tu carrito Llama ya al 703-525-7441 O visítenos en sudileramigo.com